Baby, corre por la mía Como dicen los dos a mí, mami, tú estás fría Sí, bien dura, por eso es que las otras te tienen envidia El miedo en la gaveta, échale a testa, pero el culo es real Sí, dale, tú confías, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Sabes que te puse a toser Llegamos a la disco como si yo fuera el botel Sí, te vi peleando, yo sé que estabas mirando Las prendas brillando, el celu vibrando Mi mujer llamando y aquí, ay, aquí ando Lo rompe discoteca, cabrón a mí no me meta en feca Las muñapas están como karateka Y tan mordido, yo tengo lo mío Puesto pa' tu baby y también palido Me encanta verte encima mío Tan bellaquita, sudando frío Lo rompe discoteca Cabrón a mí no me meta en feca Las muñapas están como karateka, baby corre por la mía Como dicen los dos, mi mami, tú estás fría Sí, bien dura, por eso es que las otras te tienen envidia El miedo en la gaveta, échale a testa, pero el culo es real Sí, dale, tú confía Que, te dan un full letrazo y sangre nueva como nardo Pero, como pa' los totos que se estén mojando Mami, si no va a chingar, no esté chapiando Me voy a cagarle la madre de los que no te envidiaqueando Puesto pa'l problema y pa'l chingoteo Pero en la noche esta cabrona está pa' un tiroteo Donde sea que llegamos parece un video Ese culito es mío, yo le baileo Baby, déjale caer to' el peso Pa'l que es águilezo, tú sabes que yo lo mezo Le dan en la carota y hace que se quede tieso Yo voy a ser mi millonario que me dice Baby, corre por la mía Como dicen los dos, mi mami, tú estás fría Sí, bien dura, por eso es que las otras te tienen envidia El miedo en la gaveta, echa la testa para el culo es real Sí, dale tú, confía ¿Qué? Me sigue o no me sigue todavía, cabrón La presión Jacob y Cortez Timeless Masi Artillery La Facultad O-N Toss Me sigue La Facultad O-N